Esto está pasando ahora. Bastante importante en el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Tenemos allí en La Habana a nuestra enviada especial Katherine Sánchez para que nos cuente en qué punto de la agenda están en estos momentos. Katherine, muy buenos días. Muchísimas gracias Ana Rosina por el contacto amigos de NCDN. Nos encontramos como lo han dicho desde La Habana, reportando específicamente desde el Hotel Palco que está justo al frente del Palacio de las Convenciones. Ya llegó acá al Palacio de las Convenciones la Secretaria de Estado para Asuntos Hemisféricos de Estados Unidos, Roberta Jacobson. También se encuentra acá Josefina Vidal representando al gobierno cubano como directora general para Estados Unidos de la Cancillería de la Isla. Hemos ya visto las imágenes de ellos llegando acá al Palacio de Convenciones. Sabemos que esta reunión podría extenderse según un comunicado que envió el propio Departamento de Estado hasta aproximadamente la una de la tarde. Está previsto también en esta reunión de la que les estamos conversando se hablaría específicamente del restablecimiento de relaciones diplomáticas que en principio por ser un detalle técnico pero importantísimo sin eso no se puede avanzar es convertir la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana en una embajada formal tal y como indican tratados internacionales. Ya aparte de eso en horas de la tarde está previsto que aproximadamente a las cinco de la tarde también haya otra reunión bilateral habrá un break desde la una hasta las cinco de la tarde y en ella estarían tratando sobre otros temas. Es parte de lo que se está viviendo acá en el Hotel Pike en el Hotel Palco. Hay que destacar que también la Secretaria de Estado para Asuntos Hemisféricos del Gobierno de Estados Unidos ha colocado en su cuenta en Twitter un comunicado oficial del gobierno estadounidense donde ellos dicen colocan allí la agenda que tendrá ella desde el desde hoy veintiuno hasta el veinticuatro. Por ejemplo explica que fortalecerán la capacidad de Estados Unidos para abogar por un cambio positivo en la isla con esta visita. Dice también que se reunirían con miembros de la sociedad civil no solamente con representantes del gobierno cubano también con representantes de la iglesia católica y con empresarios independientes. Es al menos lo que dice este comunicado oficial que ha emitido entonces el Departamento de Estado y que lo tiene la señora Roberta Jacobson incluso en su cuenta en Twitter. Hemos visto también que acompañan a estas dos que llevan adelante este histórico proceso de negociaciones para restablecimiento de relaciones el señor Alex Lee quien fue el encargado del vocero del gobierno estadounidense el día de ayer cuando se llevó a cabo la vigésimo octava ronda migratoria entre Estados Unidos y Cuba y también por su parte el señor Gustavo Machín quien es el subdirector para Estados Unidos de la Cancillería cubana. Son parte de las perspectivas que se están manejando acá el escenario como saben la gente está muy escéptica ante lo que pueda ocurrir pero hemos visto por ejemplo hoy en el diario Gran Masí apareció en la portada que hoy iniciaría este diálogo ha aparecido pequeño sin embargo está allí en la primera página no hay demasiadas opiniones aquí tenemos el diario para que ustedes lo vean fíjense ustedes que tenemos justamente acá si nuestro camarógrafo Fray Scott nos permite bien pequeñito en la esquina inferior derecha la noticia de que inicia hoy conversación para restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos lo ven ustedes entonces en pantalla es lo que tiene el diario Gran Masí en su portada el día de hoy esperemos entonces que en apenas bueno en algunos minutos ya concluya esta discusión y tal y como ocurrió en el día de ayer pues entonces hagan una serie de comentarios en la parte final de la discusión y hagan algunas preguntas a la prensa que nos han dicho ya que serían dos por cada uno de los funcionarios no sé si tengan alguna consulta que hacernos desde el estudio de cualquier manera seguiremos desde acá desde La Habana informando porque NCDN está en todas partes. Bueno por supuesto Caterin solamente preguntarte han tenido ustedes los medios de prensa representados allí en La Habana facilidades para la cobertura no han tenido ningún problema para accesar a estas conversaciones y ser testigos allí. No inicialmente cuando llegamos a La Habana tuvimos algunos problemas en el aeropuerto por una materia aduanal pasamos por un proceso de revisión uno de nuestros micrófonos se quedó en chequeo sin embargo fue un impasse que pudo solucionarse gracias al apoyo hay que decirlo de el consulado dominicano acá en cuba también a algunos funcionarios del gobierno cubano se prestaron para darnos el apoyo indicado esto no nos hizo difícil el trabajo por lo menos durante el primer día pero ya conforme han pasado los días y conforme también.